Hola amigos de TSKT, ¿cómo están? No podía terminar la semana sin hablarles sobre los nuevos OnePlus 8 y 8 Pro, así que como pueden ver en esta ocasión, les traigo todas las características y también mi opinión sobre estos dispositivos, así que vamos a comenzar. Bueno gente, comencemos hablando sobre el aspecto del diseño y como pueden ver estos teléfonos sí que se ven bastante bien y un punto que me ha gustado bastante es que ya en la versión Pro, este teléfono no cuenta con cámara retráctil, sino que en vez de estos dos dispositivos cuentan con pantallas perforadas. Los teléfonos prácticamente son idénticos, pero la única diferencia que vamos a tener es en el OnePlus 8 Pro, ya que este además de contar con una triple cámara colocada en posición vertical al igual que la versión normal, este tiene el flash LED y también otros sensores al lado del módulo de cámara. Y en el caso de la versión normal tenemos el flash LED debajo de la triple cámara. Estos teléfonos obviamente cuentan con materiales de construcción bastante premium, como son el cristal, tanto en la parte trasera como en la parte frontal, y también cuentan con bordes de metal. Y un punto que ha llamado bastante a la atención es que estos dos dispositivos por fin son resistentes al agua y al polvo, o sea que cuentan con certificación IP68. Ahora bien gente, ya hablando sobre el aspecto de la pantalla, como pueden ver estos dispositivos cuentan con enormes pantallas y sí que están muy bien aprovechadas. En el caso del OnePlus 8 tenemos una de 6,55 pulgadas, la cual cuenta con una resolución de 1080 x 2400 pixeles y también esta cuenta con HDR Plus, o sea que es una muy buena pantalla y algo que le coloca la cereza al pastel es que cuenta con una tasa de refresco de 90 Hz. Además cabe resaltar que esta pantalla cuenta con tecnología Fluid AMOLED. Y en el caso del OnePlus 8 Pro, este cuenta con la misma tecnología, pero las únicas diferencias que tenemos son en el tamaño, ya que esta es de 6,78 pulgadas y también esta cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz. En el ámbito de los internos, estos dispositivos cuentan con el Snapdragon 865, también vienen en versiones de 128 y 256 GB acompañados de 8 o 12 GB de memoria RAM y cuentan con una GPU Adreno 650. Cabe resaltar además que estos vienen de fábrica con Android 10 bajo la capa de OnePlus que es Oxygen OS 10.0, la cual realmente me encanta y es lo más parecido a lo que es Android puro. Como pueden ver aquí tengo el OnePlus 6T con Android 10 y realmente me encanta lo que es la experiencia del sistema operativo. Ahora bien gente, ya pasando al apartado de las cámaras, en el OnePlus 8 tenemos una triple cámara como les dije anteriormente. En primer lugar tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles, luego un ultra wide de 16 megapíxeles y por último un sensor macro de 2 megapíxeles. Llenos de la cámara frontal de este dispositivo tenemos una de 16 megapíxeles y esta es capaz de grabar en 1080 a 30 fotogramas por segundo. Ya la cámara principal es capaz de grabar en 4K a 30 o 60 fotogramas por segundo. En el caso ya de la versión Pro tenemos un mejor equipamiento en cuanto a cámaras, la cámara principal es de 48 megapíxeles. Luego tenemos acompañando a esta sensores de autoenfoque, tenemos un sensor telephoto de 8 megapíxeles, un sensor ultra wide de 48 megapíxeles y por último un sensor de profundidad de 5 megapíxeles. Si se fijan en esta versión Pro no tenemos por ningún lado un sensor macro. Y ya si nos dirigimos a la cámara frontal tenemos un sensor de 16 megapíxeles, el cual es capaz de grabar en 1080 a 30 fotogramas por segundo. Ya la cámara principal es capaz de grabar en 4K a 30 fotogramas por segundo. Ahora bien gente, cabe recetar además que estos dispositivos lamentablemente no cuentan con el jack de 3.5 milímetros para los auriculares, a lo cual yo personalmente ya me he acostumbrado. También cuentan con puerto USB tipo C y algo que no se me puede olvidar es que cuentan con un lector de huellas dactilares debajo de la pantalla. Ahora bien gente, ya pasando a el tema de la batería, en el OnePlus 8 tenemos una de 4300 miliamperios con carga rápida de 30 watts. Y ya en la versión Pro tenemos una de 4510 miliamperios, la cual cuenta también con carga rápida de 30 watts y también por fin con carga rápida inalámbrica de 30 watts. Y claro, también otro plus es la carga inalámbrica reversible de 3 watts. Ahora bien gente, ya hablando sobre un punto bien importante que es la disponibilidad y también los precios, el OnePlus 8 llega al mercado a un precio base de 700 dólares para la versión de 8 de RAM y 128 de almacenamiento interno. Ya la versión Pro llega al mercado a un precio de 899 dólares, este viene siendo el OnePlus más caro en toda la historia. Ahora bien, ya en cuanto a la disponibilidad, estos ya van a salir oficialmente al mercado este próximo 21 de abril. Ahora bien gente, ya dando mi opinión aquí rápidamente, OnePlus sí que me ha sorprendido en esta ocasión con el OnePlus 8 Pro, el cual ya oficialmente es un dispositivo gama gama alta premium. Porque ya por fin la compañía implementó lo que le faltaba, que era certificación IP68 contra agua y polvo y también la carga inalámbrica irreversible. Ahora bien, en cuanto a la pregunta de que si estos valen la pena, realmente en comparación con los precios que tienen otros dispositivos del mercado gama alta, estos teléfonos son más baratos y cuentan prácticamente con las mismas características. Si como yo tienes actualmente al OnePlus 6T, te recomiendo que te pases al OnePlus 8. Si quieres tener claro la certificación IP68 y también más potencia, pero yo que soy un usuario bien exigente, sí que la he pasado bastante bien con este OnePlus 6T, ya que el teléfono es bien potente, me corre todos los juegos y hasta ahora no he tenido ningún inconveniente. Claro, te recomiendo pasarte el dispositivo si eres un usuario, por así decirlo, extremo, que sales mucho a las piscinas, a los ríos y eso. Pero si quieres potencia y un dispositivo con una muy buena cámara, te recomiendo el OnePlus 7 Pro. Ya si tienes actualmente el OnePlus 7 Pro o 7T Pro, te recomiendo sí el OnePlus 8 Pro, ya que el teléfono complementa todo. Y ya una vez compres a ese dispositivo, vas a tener que cambiarlo luego de un año, dos o quizás tres, porque el teléfono sí que está bien completo. Y OnePlus es una compañía que ofrece muchísima calidad en dispositivos no tan caros. O sea, a este teléfono yo lo vengo cambiando ya el próximo año, porque sí que da para mucho. Y bueno gente, esta viene siendo mi opinión sobre los nuevos OnePlus 8 y 8 Pro y también todas sus características. Me gustaría como siempre que ustedes comenten aquí debajo qué opinan sobre estos dispositivos, si se lo comprarían sí o no. Y también me gustaría que me sigan en mi Instagram para que no se pierdan de todo ese contenido de calidad que estoy publicando semanalmente. Así que no te olvides de dejar tu like, compartir y suscribirte, ya que semanalmente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología. Así que nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete!